¡Ey! ¡Ey! Aquí está. Esto es lo que estábamos esperando. Aquí comenzamos nuestra historia. Esto es lo nuevo, la modernidad. Pero todos los 80 años del Colegio Americano están en esta magnífica obra. No se pierde el lanzamiento del libro de los 80 años a memoria del Colegio Americano. Profesores, el campus, nuestras reinas, grandes deportistas, todo está acá. Imperdible. 2 de marzo. No se lo pierda, lo esperamos. ¡Gracias!